Música El policía Música Está un poco para la otra Vaya aquí Para la otra cara Para la otra Este era chino Ese día avellano le he visto bailar A la mitad Ah, sabes que muy rápido era pues Todos han ido conmigo Apúrense, pues tan, 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 tan. ¿Te lo puso? Por bien, por bien. ¿Y ahí vamos a cantar? ¡Canta, rara!